Hola y bienvenidos al Picalibro. Yo me declaro pro vida. He sido pro vida de hace muchísimos años y lo he tratado de explicar por muchos de mis videos. Y sin embargo, todavía mucha gente cree que soy religioso. Ya lo he dicho varias veces. Soy agnóstico. Si no sabes que eso, tal vez en un futuro hago un video explicándotelo. Pero en general, un agnóstico no es creyente, pero tampoco es ateo. Es un ni-ni. Y en este video te voy a dar tres argumentos basados en la filosofía, particularmente en el imperativo categórico de Cam, en una máxima la humanidad de Ulpiano, que también fue replicada o actualizada por Cam, y por una máxima o una frase de sabiduría estoica. Vamos a explicar por qué esos tres argumentos no son religiosos, no tienen nada que ver con la religión, sino con la moral, con la razón, racionalmente defiendo la vida. Y no necesito de ningún factor externo para que me diga que la vida hay que defenderla. La primera razón, que es el imperativo categórico, todo el mundo más o menos lo ha escuchado de Cam. Si no tienes la minoridad de qué es eso, por acá te dejo un video donde lo expliqué de una forma muy sencilla. Acá, para explicárselo de una forma muy de ejemplo, antes de ir a la definición que me dice Cam, es simplemente que debes de actuar de tal manera que lo que tú estás haciendo hoy lo puedas justificar para que cualquier otro lo haga igual. A ver, si estoy justo tomando decisión y soy mujer, o estoy tratando de convencer a mi pareja que lo hagamos, es decir, que no permitamos que nazca o que florezca la vida, que interrumpamos el desarrollo de un ser humano, es el concepto. Entonces, para aplicar el imperativo categórico tendría que preguntarme a mí mismo. Esta conducta, es decir, terminar con el desarrollo de una vida humana porque no estoy en condiciones económicas de afrontarlo, porque no es deseado, es decir, no fue planificado, o por cualquier otra condición muy banal. Entonces, podríamos preguntarnos si esto lo hubiera planteado mi padre o mi madre antes que yo naciera, es decir, mientras que yo era un embrión, mientras que yo era un feto, podría o debería de haber sido la respuesta adecuada. Si mis padres lo hubieran hecho, hubiera sido correcto. Si tu respuesta no hubiera sido correcto, yo no hubiera nacido. Entonces ya sabes que esa decisión no es un imperativo categórico. Esa decisión que estás tomando es una decisión inmoral, ni siquiera es amoral, es contraria al bien, es mala. Y ojo, las acciones malas la sociedad tiene que repudiarla o se pierde la sociedad. Es el principio número uno de estos imperativos categóricos. Si lo que es malo no lo prohíbo, si lo que es malo lo aplaudo, si lo que es malo te lo vendo como derecho, estoy destruyendo a la sociedad. Digo, si banalizo la vida de tal manera en que la vida se relativiza, bueno, si va a tener una vida digna o una vida en la que por lo menos el sujeto pueda comer tres veces, entonces vamos a tenerlo. Si estuvo planificado, entonces vamos a tenerlo. No, 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 no funciona así. Estos son motivos banales. Recuérdate, imperativo categórico es lo siguiente. El imperativo categórico que sólo enuncia en general lo que es obligación reza así. Obrase una máxima que pueda valer a la vez como ley universal. Por consiguiente, debes considerar tus acciones primero desde su principio subjetivo, pero puedes reconocer si ese principio puede ser también objetivamente válido sólo en lo siguiente. en que, sometido por tu razón a la prueba de pensarte por medio de él a la vez como universalmente legislador, se cualifique para una tal legislación universal. Ahora también puedes plantearlo desde el punto de vista del bebé. Suponte que el bebé nazca y tú lo estás planteando como imperativo categórico. Mi conducta la puedo replicar como una acción universal y cada vez que se aplique sea correcta. Es decir, si mi hijo nace y va a tener un nieto, él dice no voy a tener el nieto porque no tengo cómo sostenerlo y voy a decir, hijo tienes toda la razón del mundo, no lo tengas. Y eso me va a parecer como la norma adecuada. Entonces, bajo esa categoría estarías en el imperativo categórico. Pero también imagínate que todos lo decidan igual que tú. Todos deciden que no era el momento adecuado. Todos deciden que no quieren efectivamente afrontar esa responsabilidad. Eso haría la sociedad buena o mala. Es una conducta adecuada o una conducta rechazable. Ese es el imperativo categórico. Como la conducta no se puede llevar a la universalización de la misma sin que sea negativa, independientemente de la circunstancia, entonces estás violando el imperativo categórico de Immanuel Kant. Es decir, la moral del deber. La segunda es la idea de que puedo convertir al sujeto en un medio para lograr algo. A ver, esto ya me lo dijo Ulpiano de la siguiente manera. Citando a Ulpiano me dice, no te conviertas en un simple medio para los demás, sino sé para ellos a la vez un fin. Este deber se esclarecerá en lo que sigue como obligación subida del derecho de la humanidad en nuestra propia persona. Y Kant lo replantea de esta otra. Que en el orden de los fines el ser humano y con él todo ente racional sea un fin en sí mismo. Es decir, que nunca pueda ser utilizado como un simple medio por nadie, ni aún por el mismo Dios, sin verse tratado al mismo tiempo como el fin que es. O dicho en otras palabras, que la humanidad haya de suponer algo sagrado en nuestra propia persona. Ojo aquí, cuando dice sagrado, él nos está refiriendo al Dios religioso que estamos hablando acá. Si quieres conocer un poco de la visión de la religión a través de la razón que tiene Immanuel Kant, hay un libro bestial del que me encanta, que te va a volar la cabeza. Y dice, o se llama, la religión dentro de los límites de la mera razón. ¿Pero qué significa esto? ¿Qué significa que no puede utilizar a la persona como un medio, sino como un fin? Bueno, que si tú dices, si nace el bebé, voy a ser pobre, voy a continuar siendo pobre, no podré graduarme en la universidad, no podré mantener mi planificación. Entonces tú estás usándolo como un medio para lograr tu meta, para continuar con tu plan y no como fin en sí mismo. Es decir, el hecho de poder utilizar materialmente al sujeto. ¡Wow! Si nace, va a ser, va a haber más pobreza en mi país. O si nace, entonces no podré viajar a Europa que quería viajar, o salir con fulanito, o lo que tú quieras. O wow, no quería ser mamá tan temprano, o papá tan temprano. Todo esto son meros objetivación de la vida humana. Este sujeto que ya existe y que va a nacer, me va a impedir a mí obtener mis disfrutes materiales ya planificados. Conclusión, lo estás viendo como un estorbo, lo estás viendo como un objeto y no como una persona. Las personas per se no son objetos. Las personas per se no pueden ser estorbos. Soy contrario al uso del término tóxico para las personas. Es un término totalmente egocéntrico e egoísta. Y lo voy a hacer en un vídeo después para explicarlo. Pero recuérdense, estamos en tres razones racionales alejados de la religión para defender la vida. Y el último deviene de las meditaciones de Marco Aurelio, que dice lo siguiente. Lo que no beneficia al enjambre, tampoco beneficia a la abeja. Somos parte de una especie en común. Lo que nos hermana es la condición de humanidad. Y si no me creen, fíjense el amor que hay en las otras especies que también son racionales y que no necesitan un dios para manifestar su amor. La moral no es exclusiva de los humanos. Es un error muy común. Hay estudios que han demostrado que los primates también tienen actitudes y conductas morales. La moral se basa en la razón, no en los sentimientos. Y la razón incluye comprender lo bueno y lo malo de las cosas. Esta imagen lo dice todo. El dolor por la pérdida de una vida se siente. Esta madre está llorando a su hijo. En fin, te he dado tres motivos alejados de la religión. Recuerde que cuando Immanuel Kant me habla de la religión, no está hablando de lo que nos puede entender como una unidad basada en la especie, en la humanidad. Todos somos humanos y eso es lo que nos hermana. Y es lo mismo que dice Marco Aurelio de alguna u otra manera en sus meditaciones. Es todo por hoy. Espero que les haya gustado el tema y voy con mis patrón a quienes les agradezco que apoyen este canal. Muchísimas gracias por apoyar el canal. Es todo por hoy. Si te ha gustado, dale me gusta, compártelo, coméntalo, suscríbete al canal, dale a la campanita para notificarte cada vez que hago un video nuevo. Igualmente ya a esta altura ya YouTube debe estarte colocando aquí mis canales secundarios que son El Picalibro 2 y Canal Cultura o Capitán Cultura, perdón. Y de este lado debe estarte colocando ya pues algunos videos que he hecho anteriormente para que por favor vayas y conozcas más contenido de este canal. Es todo por hoy. Antes de despedirme también quiero invitarte para que me sigas en mis redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook que son bastante activas con contenido diferente al que publico aquí en el canal de YouTube. Es todo por hoy. Nos vemos pronto. Zapere Aude. No dejes que los demás piensen por ti y hasta luego.